Comic Con está de regreso y no podíamos tener un evento tan grande para la cultura friki sin un invitado muy especial. Estamos hablando nada más y nada menos que de Pepe Toño Macías, actor y director de doblaje, personajes como Deadpool, Capitán América, Legolas y muchísimos más. El invitado internacional para la Comic Con de este año está con nosotros aquí en la prensa gráfica. ¿Cómo estás Pepe? Mucho gusto. Bien hermanito, pues muy contento de estar aquí porque ya no se nos hacía desde hace como 5 años que ya habíamos tenido unas pláticas con Iván y desde hace como, no sé si 5 o 6 años, pero ya era hora, ya tenemos que estar aquí, ya tenía muchas ganas de visitar El Salvador. Recuerdo que la intención de que tú nos visitaras en un evento como Comic Con venía ya desde hace tiempo, sin embargo situaciones como la pandemia y otras más impidieron que nos visitaras, pero ya lo tenemos concretado y ahora ya te tenemos con nosotros. Ya estamos aquí, ya estamos aquí en El Salvador, ya nada más cosa que vayamos a ver a la gente que tengo muchas ganas de conocer porque sé que es muy linda y ya, ya estamos aquí, ya, a nada. Contanos un poco sobre tu carrera, has interpretado a diversos personajes en el mundo del doblaje, pero también has dirigido varios proyectos. Claro. Hablemos más o menos de los más recientes, un poco tu experiencia en la película de Barbie. Pues una experiencia súper linda porque me tocó que me dirigiera una directora que es muy, muy amiga mía que quiero mucho y que además es una excelente directora que se llama Gaby Cárdenas y trabajar con ella pues fue así un placer de interpretar a Ken en esta película, el Barbie Heimer pues porque me tocó hacer a Ken en esta película de Barbie y me tocó dirigir, ser el responsable de la dirección de la película de Oppenheimer junto con un compañero que se llama Brandon Santini y además me tocó estar en la parte también actoral, me tocó hacer ahí a Matt Damon, al general Groves. Sí. Y entonces, pues bueno, nos toca en esta parte de Barbie y Heimer, ¿no? Fue así como una locura, ¿no? Porque nos llegaban memes, nos llegaban cosas, este, no, no, interpretarlo fue padrísimo. Además fue una etapa en donde, como bien dices, también me dedico a dirigir proyectos importantes y en este Inter pues nos tocó dirigir Misión Imposible, nos tocó dirigir Transformers, todos así casi al mismo tiempo Transformers, Oppenheimer, también nos estábamos haciendo Secret Invasion, ahora estamos haciendo la segunda temporada de Loki, nos tocó también hacer Guardianes que fue la primeritita en este maratón que tuvimos para las películas de verano, entonces fue un agasajo, sí, así de estrés de, no, ahora estoy en esta, 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 no, fue una locura pero muy contento con el resultado porque todo, todo, todo salió perfecto. Y ahora también viene en la lista de esta temporada de películas Deadpool, su tercera parte. Pues viene para el otro año y ya se están empezando a dejar ahí ver cosas, ahora desgraciadamente con esta huelga que hay en Estados Unidos como que se paró un poco, no esperemos que no dure tanto, pero ya estamos ansiosos, ya estoy yo sacando por ahí algunos videítos con Deadpools que de repente me encuentro, cosplays que de repente me encuentro en lugares a los que visito, en Chile nos encontramos a un cuate que real, real, era un Deadpool gigante, ahí me puse yo a pelearme con él y a decirle que yo era más importante que él. A la gente le gustan muchas cosas y apenas hace poquito hicimos también por ahí un video en donde me estoy también agarrando el chungo ahí con Loki, les digo en esta segunda temporada, siempre les digo que jamás spoileré o nada, nunca hay spoilers, nunca les voy a platicar nada que yo no pueda platicar porque pues no se vale, siempre es nada más con el afán de agarro a alguien que esté ahí y lo pongo, pero no tiene nada que ver con el, este es el pepeverso, ese es el pepeverso, pero no tiene nada que ver con el mundo real, no hay spoilers, no es adelantándoles, jamás hago eso porque además no lo puedo hacer, pero es siempre nada más cuando veo a alguien que puede, que nos puede como funcionar, lo platicamos, Pepe es muy amigo mío, se nos ocurrió esto de Loki, y que mamá, no, todo esto, ahí tengo preparadas más cosas, pero, pero es eso, no hay nunca spoilers y nunca les digo las cosas que van a pasar, ni les adelanto absolutamente nada, no. Hablamos un poquito sobre tu trayectoria, ¿cómo entra Pepe Toño Macías al mundo del doblaje? Pues mira, en realidad entro porque mi padre tenía unos estudios, no, este, ahí entro a ver, pues como hacía videos corporativos, radionovelas, entonces, pues el mundo me fascina, a mí me encantaban las caricaturas, siempre me preguntaba quién eran las voces que estaban ahí detrás, y entonces crezco, ¿no? Y de repente empiezo como a preguntar, a preguntar, ¿no? Pues esto, este es doblaje, se llama doblaje, se hace así, bla, 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 empecé a tomar cursos, empecé a tomar cursos de actuación también, y de repente pues me vi involucrado porque ya les preguntaba a las personas que iban a grabar con mi papá, en dónde puedo, o sea, qué hago, a dónde voy, con quién, este, qué hago, qué estudio, bla, 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 entonces por ahí empezó como toda esta faena hasta que tomo un curso ya después de haber estudiado actuación con Rubén Trujillo, él me jala las primeras veces a hacer mis primeros doblajes porque además, pues había ahí un tema como de sindicatos, yo entro directamente porque es un tema de repente como entrar, es un poco un tema y es una carrera como larga para poder empezar a hacer cosas importantes, él me jala, hay un, te digo, un problema ahí como de sindicatos, no hay mucha gente en el sindicato que apenas se está formando, me mete, empiezo a hacer cosas importantes así, inmediatamente, y no porque fuera bueno o no, sino porque no había voces como la mía, entonces me puso así de, a ver, vámonos, dale, entonces ya había gente que estaba aquí a mi lado que ya tenía como esta experiencia y de repente pues trabajar con gente que ya la tenía como, puta ya te equivocaste, ya te equivocaste, entonces eso hace que Pepitoño se presione y que diga, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque si no, estos güeyes me van a estar molestando, entonces eso fue también como un empujón, de estar tratando como de salir de esta dinámica de que otra vez se equivocó, yo otra vez se equivocó, entonces pues por ahí empiezo. Excelente, ahora, de tu amplio catálogo de personajes, son varios, ya son bastantes años en el doblar, podemos recordar a, creo que una infinidad y tu voz es identificable en muchos de ellos, pero para Pepitoño Macías, ¿cuál es el personaje que más ha disfrutado realizar? No, pues hay muchos, la verdad es que te podría decir que estos que tengo que son, la verdad es que todos los disfruto porque amo mi trabajo, pero, pero tengo un personaje lejos del Capitán América, lejos de Deadpool o lejos del mismo James del equipo Rocket, hay un personaje que es Bailey, es un perrito que sale en las películas de La Razón de Estar Contigo, que es así mi fascinación, lo amo, lo amo con todo mi corazón, y interpretar a un perro que me encantan los animales es como el sueño hecho realidad. Y hablemos un poco de eso, tu activismo pro derechos de los animales, Pepitoño Macías se caracteriza mucho también por apoyar causas animalistas, contame un poquito al respecto de eso. Pues mira, la verdad es que siempre, siempre creo que cuando compartes y cuando das las cosas que tienes, además, pues bueno, a mí me encantan los animales y, y bueno, ellos no tienen, no tienen como una voz para decir, oye, me duele, oye, necesito, oye, aquí estoy, oye, ayúdenme, entonces, pues hay gente que nos dedicamos a esta parte, de repente hay personas que, oye, ¿por qué no ayudas a los humanos? No, pues sí, sí, los ayudo de alguna forma, pero mi causa es, son, son los, los animales, pues no, o sea, no dejo a un lado a esta parte como humana, pero lo mío son los animales. Entonces, cada vez que salgo, y en realidad, esa fue mi intención desde un principio, no era venir a decirle a la gente, oigan, yo hago esto, oigan, yo soy este, yo soy esto, yo, no, 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 la intención era poder venir a un lugar en donde pudiera yo ayudar, y del dinero que recibo, este, de las cosas que hacemos, poderla compartir con la gente, por eso siempre, una de los, de las condiciones indispensables para venir, es que la gente que nos invita, puede invitar a una asociación de animalitos en situación de calle, para que puedan pasar conmigo al frente, para que podamos platicar, para que le platiquen a la gente lo que hacen, no, les digan en dónde están, cómo pueden ayudar, si pueden ayudar con dinero, con, con materiales, con cosas de limpieza, con ayuda, con ir a acariciarlos, con ir a darles tantito amor, y esa es la, la, pues yo creo que una de las características, ¿no?, que ir a un lugar, poder compartir, y ya después viene todo esto de, sí, este, les platico cómo es, bla, 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 pero en realidad, mi primer fundamento para venir a un lugar es llegar a un lugar en donde pueda ayudar, y les pueda ayudar a los animales. Definitivamente una causa muy noble, Pepe, dile. Pues, lejos de que sea noble o no, la verdad es que te digo, yo los amo, y, y me gusta compartir, siempre he sido una persona como muy compartida, y no solamente con ellos, sino con mi trabajo, este, con mis cosas, con el dinero, siempre creo que cuando compartes, el universo lo ve y te lo regresa multiplicado. Y créeme que parte de ese cariño y ese amor, vas a verlo reflejado en el público. No, lo sé, lo sé, ya, ya estoy, ya estoy así, porque las veces que hemos estado, digo, siempre que salimos incluso en, 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 en mi país, el cariño es lindo, pues la gente está muy identificada con los personajes que hacemos, y cuando vamos, cuando salimos a Latinoamérica, creo que, no sé si es porque estamos como más lejos y nos ven como más lejos, pero, pero el cariño es, es así, duro, se siente así, cañón, pues, y la verdad es que siempre que vamos a Latinoamérica, algún país de Latinoamérica, el, el, estar ya en contacto con la gente, me, me emociona, hasta, hasta chinito se me pone la piel. No, y definitivamente todos estamos emocionados por escucharte, conocerte, poder platicar contigo, así que bueno, si nos puedes regalar un saludo para los amigos en El Salvador de la Prensa Gráfica, te lo agradezco. Amigos de la Prensa Gráfica, soy Pepitoño Macías, nos vemos a ratito aquí en la octava edición de la Comic Con, soy la voz de Deadpool, máximo esfuerzo, soy la voz del Capitán América, soy el Capitán América, y podría hacer esto todo el día, Capitán América, Steve Rogers, Vengadores Unidos. Hola Barbie, soy la voz de Ken en la película de Barbie, soy Rindan Saura, prepárense para luchar, ay madre enamorita, Jaime Memes, y también soy, ¿por qué tan serio, hijo? El Guasón. Sigan pendientes de la Prensa Gráfica a través de todos sus portales digitales, redes sociales, yo soy Gido Romero, nos vemos a la próxima.